Buenas, hoy estamos organizando otro podcast para empresario emprendedor, el podcast de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay, un espacio dedicado a entrevistas a empresarios sobre las tendencias del mercado, oportunidades e información valiosa de emprendimiento profesional. Este espacio es producido por Alex Montalvo de Room Marketing, que también es parte de la Cámara de Comercio y que lleva años produciendo esto para nosotros, así que me siento, hoy nos vamos a sentir muy cómodas porque estamos en casa. Así que lo que les voy a pedir es que conéctense por medio de la Cámara de Comercio con nosotros por medio del www.tampahispanicchamber.com o llámanos al 813-867-3550 en horas laborables. La Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa sirviendo a nuestra comunidad empresarial con programas vanguardistas para el desarrollo empresarial por más de 47 años, promoviendo inversiones, desarrollo empresarial y conectado con recursos para su negocio. Una organización sin fines de lucro representando la comunidad empresarial hispana con dignidad y respeto. Así que si pueden conectarse con nosotros por medio del www.tampahispanicchamber.com o llámanos al 813-867-3550. Vamos a hablar un poquito de nuestros auspiciadores. Hoy para el podcast que vamos a estar haciendo con seguro María Deves, ella va a estar auspiciando su programa y también tenemos iHeart Radio que va a estar pasando esta entrevista por todo el estado de Florida por una semana completa y también tenemos The Room Marketing que es el que está firmando con nosotros. Así que hoy vamos a tener uno de los beneficios de ser miembro de las cámaras de comercio. Y sin más, les presento a María Deves con Seguros María Deves. Un placer estar aquí Mercedes, gracias por la invitación. Un gusto poder compartir este espacio contigo. Bueno, los Seguros María Deves cuando yo estaba viendo el historial de la Cámara llevan muchos años, no solamente siendo parte de la Cámara de Comercio, sino apoyando con tiempo, talento y finanza. Cada vez que nosotros tenemos un espacio, un evento, ustedes siempre están apoyando a la comunidad y por eso como líder te quiero dar las gracias que ya llevamos tantos años y tú has estado allí, allí, allí con nosotros. Pero María, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te inspiró a comenzar tu negocio en este campo? Pues fíjate, lo que me inspiró, podría decir que es un poquito graciosa la historia de cómo empiezo yo en este campo de los seguros porque casualmente esto comienza en el año 1998 en Puerto Rico. Yo estaba viviendo en ese tiempo en Puerto Rico y estaba pasando por una situación bien difícil. Madre sola, creciendo dos niñas, muy joven, apenas estaba alrededor de mis 20 y pico de años. Yo nada más tenía 10. Y resulta que, dada la situación, logro dar con una persona que esta persona me dice un día, oye, yo sé para qué tú serías buena trabajando. Y entonces yo le digo, sí, ¿cómo para qué? Me dice, tú serías buena vendiendo seguros. Y yo, imagínate, nunca en mi vida, o sea, estaba acostumbrada a trabajar, ser empleada, trabajar en oficina, hice diferentes tipos de trabajo. Y cuando esta persona me dice eso, imagínate, yo pasando por una situación crítica financieramente y con dos niñas pequeñas, yo le dije, mira, por favor, no juegues conmigo. Bueno, el punto es que para no hacer la historia muy larga, pues esta persona me da el contacto, me envía, me hace una cita e inclusive se ofrece a ayudarme, a prestarme la ayuda en ese momento porque había que sacar una licencia y todo esto envolvía, pues, un gasto que en ese momento yo no podía. Y la persona me dice, tan sencillo como que, mira, yo te voy a prestar el dinero, cuando tú empieces a hacer dinero, tú me lo pagas. Si no haces dinero, no me tienes que pagar nada. Y yo digo, bueno, no tengo nada que perder. Alguien creyó en ti. Alguien creyó en mí. Y vio algo. Y vio algo. Sí. Entonces, cuando yo me lanzo en este camino, y déjame que te digo que cuando pruebo la industria, el tipo de trabajo, o sea, el ver que puedo ser independiente, que puedo ayudar a otras personas, la oportunidad también de un crecimiento y un desarrollo a nivel financiero, esto fue lo que me inspiró. Yo dije, wow, esto es lo que realmente me gusta. Encontré como que era mi pasión en eso. Realmente el tiempo que había trabajado antes como empleada no me sentía como que era que me llenaba. O sea, yo veía como que lo tenía que hacer por necesidad o obligación, pero no era algo que me daba satisfacción. Entonces, realmente la inspiración fue esa, al poder ver que yo podía ayudar a tantas personas a la misma vez que esto me deleitaba. O sea, qué mejor que eso, tú estar haciendo algo en lo que tú encuentras placer, encuentras deleite, y que tú ves que puede ser útil, que puedes ayudar a otras personas. Eso es un motivo grande de inspiración. Sí. Tú sabes qué, María, ¿qué en realidad es lo que hace Seguros María Vélez? Mira, hacemos muchas cosas. Quizás las personas piensan, bueno, Seguros, pues es una vendedora de seguros. No. De hecho, nunca me he proyectado como una vendedora de seguros porque realmente no me visualizo, no siento que soy una vendedora de seguros más. Mi trabajo, aparte de yo, o sea, proveerle beneficios a las personas, mi trabajo es educar y orientar a las personas. Me da mucha satisfacción eso porque, especialmente con nuestra comunidad latina, porque resulta que mucha de nuestra gente, Mercedes, no tiene este tipo de educación. Recuerda que nosotros venimos de diferentes países donde muchos de los servicios, muchas de las cosas que existen aquí no existen en nuestros países. Entonces, muchas personas están aquí a ciegas, desconocen, no tienen esa información. Me da mucha satisfacción cuando yo me puedo sentar con alguien y yo le puedo educar y le puedo enseñar y le puedo dar las herramientas para que ellos sepan qué deben tener, cómo deben de estar preparados en caso de una emergencia, no solo ellos, sino también su familia en sentido financiero. Hay que tener presente que cuando alguien o una familia atraviesa por una crisis, una emergencia como una enfermedad grave o un accidente, algo que los pone en una condición crítica en sentido financiero, es duro, es difícil porque tú te imaginas igual la pérdida de un ser querido. Te imaginas tú ahora uno estar pasando por una situación así y ahora tener la preocupación y el estrés de la parte financiera. Es muy duro. Entonces, cuando a alguien yo le puedo ayudar a que sepa el valor y la importancia de estar preparado para situaciones de este tipo y le puedo proveer esas herramientas, esa educación y ya la persona sabe y tiene el conocimiento, realmente eso para mí es bien placentero. Entonces, nosotros la función no es solamente vender un seguro a la gente, es también el poder ayudarles, educarles. Que sea con nosotros que ellos puedan adquirir estos beneficios sería excelente, pero si no es con nosotros, por lo menos que ellos sepan cuál es el camino, dónde, cómo, los pasos que deben de dar, cómo navegarlo, cómo se pueden dirigir, o sea, que nadie los engañe, que nadie les venga a vender falsas ilusiones o falsas expectativas, sino que estén claros, que estén preparados para poder tomar decisiones de este tipo. ¿Qué proyecto estás trabajando ahora, María? Bueno, estoy trabajando en muchas cositas. Estamos trabajando en crecer, primeramente, queremos crecer como agencia, queremos seguir poder obteniendo más personas que vengan a trabajar con nosotros, más agentes. Estamos trabajando en muchos proyectos para seguir impactando la comunidad positivamente. Poder seguir participando en más eventos a través de la Cámara, de hecho, que ha sido una tremenda plataforma porque, bueno, la Cámara está muy activa y está trabajando y participando arduamente también en diferentes tipos de eventos y proyectos con la comunidad. Y, bueno, he estado bien envuelta en eso y también, aparte de eso, pues, independientemente, ¿verdad?, tratando de participar en otro tipo de grupos que podamos nosotros llegar a más y más personas. Pero estamos trabajando también, bueno, a nivel individual también, ya fuera de lo que es Seguros María Debes. Estoy trabajando en otros proyectos ya personales para, ¿sabes de mi libro? También estoy tratando. Sí, háblanos del libro. ¿Cuál es el título de tu libro y dónde lo podemos encontrar? Otro vuelo de mariposa. Otro vuelo de mariposa. Es mi autobiografía, está disponible en Amazon. Y, bueno, estamos trabajando en proyectos ahí que, bueno, casualmente vamos juntitas las dos. Tú también que tienes tu libro. Estamos invitadas a la feria del libro en Italia y próximamente vamos a estar allí. Eso es una gran oportunidad que se nos ha presentado. Y, entonces, estoy trabajando en eso porque es otro proyecto también que quiero llevar a más personas debido al tema, la temática del libro y es algo que también es de mucha necesidad, especialmente en nuestras comunidades. Y, entonces, estoy trabajando en eso, en tratar de llevar esta ayuda, esta herramienta a más y más personas para que pueda ser útil y también muchas personas se puedan beneficiar de mi historia. María, vamos a tocar un poquitito el tema más de los agentes para el crecimiento y el desarrollo de tu compañía. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué tipo de agente? ¿Qué licencia? Dime, dime, ¿quieres que hablen español, inglés o los...? Dime, dime, ¿qué es lo que estás buscando? Puede ser ambos idiomas. No importa. El idioma no es un requisito esencial, ¿verdad? Para poder trabajar en la industria. Pero sí es esencial varios ingredientes que debe tener. La persona debe ser una persona persistente, debe ser una persona constante, una persona que trabaje con ética, con profesionalismo y debe ser una persona que realmente tenga esa pasión por querer ayudar a otras personas. No solamente la pasión de querer ganar dinero o hacer buen dinero. Eso es importante. Pero si tú no tienes ese deseo de querer ayudar a otros, obviamente, pues, no es como que, yo diría, el ingrediente principal. Exacto. Entonces, la persona que quiere trabajar en la industria de los seguros tiene que saber que, como todo tipo de trabajo, requiere esfuerzo y requiere sacrificio. Hay que ser disciplinado, o sea, porque ya vas a trabajar tú por tu cuenta propia, no vas a tener un jefe que te va a decir, tienes que ponchar de 8 a 5 o de 9 a 6. O sea, tú mismo tienes que diseñar tu propio horario y tienes que tener esa disciplina de decir, todos los días voy a trabajar, tengo que salir a buscar clientes porque los clientes no siempre van a venir a donde te hizo. Tú tienes que salir a buscar a las personas, tienes que hablar, tienes que ser una persona que no tengas miedo ni temor de hablar con otros. Hay que hablarle a todo el mundo y dejarle saber a todo el mundo las oportunidades que tú tienes para ofrecer, los beneficios que tienes. Entonces, esa persona tiene que tener estas características. Sí, al menos para trabajar con seguros María Deves. Correcto. Y es muy importante esto, saber eso, pero por la cultura, la cultura de la compañía. Yo sé que tú representas como líder, pero tú quieres que cuando alguien salga representando la compañía tuya, que sea como una extensión tuya. ¿Qué tipo de licencia necesitan? Mira, puede obtener la licencia de salud, que en este caso es la 2.40, o puede obtener lo que es la licencia que incluye tanto salud como vida y anualidades, que es la 2.15. Eso es correcto. Esto, y esa es aquí en el estado de Florida. Entonces, ¿trabajarían nada más contigo? ¿Ustedes cuáles planes ofrecen? Háblenme un poquito de la estructura administrativa, ¿no? De seguros María Deves. Bueno, trabajaría con seguros María Deves, pero esto no significa que esa persona está limitada o que es un agente castivo. Ajá. So, en este caso, esta persona, y de hecho es como me gusta trabajar a mí, y es como yo trabajo y como me gusta también ayudar a las personas que trabajan con nosotros a que también lo hagan. Siempre he dicho que no es bueno poner todos los huevos en una misma canasta. Por lo tanto, me gusta darle la oportunidad a las personas de que puedan tener diferentes fuentes de ingreso. Es por eso que nosotros trabajamos con diferentes compañías, y entonces le damos acceso a los agentes para que ellos también puedan tener esa oportunidad. Por ejemplo, en el caso del que quiere vender vida, tiene acceso no a una sola compañía, tiene acceso a cientos de compañías. La persona que quiere vender seguros médicos no solo representa a una compañía de seguros médicos, sino que puede vender para todas las compañías de seguros médicos que están a través del mercado de seguros. Tenemos acceso también a vender lo que son pólizas suplementarias, entiéndase, seguros de cáncer, de accidente, de enfermedad, de hospitalización, de disability, o sea, póliza de discapacidad. Y esto lo hacemos también a través de una compañía o se puede hacer a través de diferentes compañías. O sea, que ustedes en realidad, cuando se sientan con una persona, tienen un portafolio bien grande, no solamente para el cliente, pero también el agente tiene muchas opciones. Y quizás se siente más cómodo poniendo a la persona en lo que cabe, en lo que mejor le cabe a la persona. Eso es correcto, Mercedes, porque el punto es que, mira, cuando tú trabajas solo para una compañía o tú eres un agente captivo, eso significa que tú simplemente tienes que ofrecer ese beneficio porque no tienes más nada, no hay más opción. Y tenemos que tener claro que quizás lo que es bueno para una persona no va a ser lo mismo que encaje para todo el mundo. Entonces, ese no es el deseo mío. Mi deseo es que cuando yo me siento con alguien, yo no solo tengo que buscar mi beneficio o mi interés como agente, o sea, el bolsillo mío. Yo tengo que buscar lo que es más beneficioso para mi cliente. Entonces, por eso es que me gusta trabajar con diferentes compañías. No me gusta ser captiva por el hecho de que yo tengo que buscar la opción que mejor le conviene a mi cliente. Un cliente, sabemos, esto es algo que todo el mundo lo sabe, que un cliente contento y satisfecho es un cliente que te va a traer más clientes. Oh, sí. Eso es un cliente que te está sentando al frente de 100 clientes más. Eso es correcto y, de hecho, eso ha sido el éxito que he tenido yo en esta industria porque, de hecho, a través de los años he ido desarrollando clientes que me han traído más clientes. Y he ido desarrollando ese programa de referido que te puedo decir que a veces estoy sentada quizás un día que digo, bueno, hoy lo voy a tomar suave, no voy a hacer mucho. Y de momento el día se me complicó porque ahora me empezaron a llamar personas que me dicen, mire, me dieron su número, fulano me refirió, esta persona me dio su contacto y me dijo que usted me podía ayudar. O sea, son clientes que llegan a mí gracias a esos clientes que ya yo tengo que le dicen, ¿verdad?, de los servicios que nosotros ofrecemos, de cómo trabajamos y eso es lo que realmente queremos. O sea, queremos un trabajo que sea de calidad, un trabajo que se mantenga, clientes contentos, satisfechos, porque de eso se trata, Mercedes. No es simplemente tener un cliente ahora por un mes, dos meses, sino es tener un cliente por largo tiempo. María, hay un dicho que dice que es más fácil trabajar con las gallinas que ya tú tienes que andar todo el día buscando pollitos nuevos. Correcto. Y en realidad tú sabes qué tipo de servicios das cuando tus clientes se sienten cómodos enviándote referido. Eso yo creo que es el complemento, el mejor halago que se le puede dar a una persona. Y no solamente eso, sino que te forman relaciones sólidas. Eso es correcto. Relaciones sólidas, así que eso es muy, muy importante. Así que dime cuál ha sido uno de los retos más fuertes que ha pasado y cómo lo sobrepasaste. Bueno. ¿Tú quieres que sea a nivel personal? No, a nivel de negocio, a nivel de negocio, porque quiero que se beneficien los dueños de negocio, ¿no? Claro. Los compañeros de la Cámara de Comercio. Bueno, tú sabes que, como todo, en esta industria hay mucha competencia. Hay muchas personas allá afuera haciendo lo mismo que yo hago. El reto más grande es ese, es tú hacer la diferencia. O sea, que la gente vea que no es lo mismo. Eres tú. O sea, tú poder poner tu nombre allá afuera, hacerte un nombre, un buen nombre, crear una buena reputación, ese ha sido el reto más grande. Porque realmente, como te digo, la industria ha crecido grandemente. Yo recuerdo cuando yo empecé aquí en el año 2015 y yo salí a tocar puertas. No era fácil. Recuerda, o sea, tú llegar a un lugar donde un dueño de negocio está ocupado, muchas veces está en hora, como se dice, ¿verdad? La hora pico. Sí. Donde está lleno de clientes y entonces tú interrumpir allí, llegar allí, como dice uno, como de paracaídas. No te están esperando, tú no has hecho una cita. Y entonces tú poder lograr que la persona te preste atención y la gente decir, oh, otro vendedor más. Y entonces el tú poder hacer esa diferencia, eso ha sido un gran reto para mí. Realmente te puedo decir, Mercedes, que me siento muy bendecida y me siento muy agradecida con Dios. Porque no ha sido fácil. O sea, tú poder posicionarte al grado de yo decir que voy a muchas, muchas actividades, participo en muchos eventos. Y te puedo decir que prácticamente donde quiera que voy, aunque sea una o dos personas, dicen, oh, yo he oído de ti, yo te conozco. Esta misma semana pasada, sábado creo que fue que tuvimos un evento. Sí, el sábado, ajá, tuve una persona allí que me dice, oh, mira que yo he oído tanto de ti, quién no sabe de ti, tú siempre estás en todo. Entonces, eso ha sido un reto grande que me ha tocado a mí, te digo, lograr o pelear, luchar en esta industria. El poder tener esa oportunidad de poder posicionarme y de que la gente conozca de Seguros María Debes, conozca de la labor que estoy haciendo. Y el poder lograr que las personas me vean como lo que yo soy. Sí, como lo que tú quieres proyectar. Lo que yo quiero proyectar, esa transparencia, esa honestidad, esa sinceridad, ese deseo sincero de querer ayudar a las personas. Que no es que estoy ahí para querer sacar ventaja de las personas, sino más bien el deseo de querer ayudarlos y que no solo yo me beneficie, sino también ellos. Es un ganar, ganar, porque por medio del servicio siempre se gana. La verdad que ese es el secreto, siempre se gana. Dime cuál ha sido el mejor consejo que se te ha dado, que alguien te ha dado. Que te levanta todos los días en la mañana, cuando tienes los días de lluvia. Bueno, mira, uno de ellos, yo recuerdo una persona, un entrenamiento que tomé como para el año, creo que fue como 2015. Y esta persona, de hecho, es un tremendo mentor. Él aparece en YouTube y yo tuve el privilegio de participar en un entrenamiento con él. Y uno de los consejos que él dio, aparte de las muchas cosas que él compartió, técnicas y tácticas y muchas claves, ¿verdad? Para uno poder tener éxito, era eso mismo de uno no poner todos los huevos en la misma canasta, pero aparte también ha sido lo de la filosofía del positive mental attitude, o sea, actitud mental positiva. Eso ha sido algo que siempre, desde que tomé entrenamiento en esta industria, que empecé nuevamente aquí en Florida, me ha ayudado mucho, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Porque tú sabes que todos nosotros, como seres humanos, enfrentamos diferentes situaciones en la vida. Hay días que no son tan bonitos, se presentan retos, se presentan cosas, piedras en el camino, que a veces nos bajan un poco el ánimo, quizás tú te levantaste un día con mucha energía, pero de momento surgió algo que entonces te empaña o opaca quizás esa energía o ese deseo, esa alegría o esa cosa que tenías. Y el mantener siempre ese consejo de tener actitud mental positiva ante cualquier circunstancia de la vida, eso ha sido un consejo que me ha ayudado mucho, Mercedes. Me encantó, me encantó. De hecho, hay un libro, hay un libro que lo escribió el señor William Clemenston. Que es chiquitito, sí. Junto con Napoleón Hill, que se llama La actitud mental positiva. Este señor es, de hecho, fundador, fue el fundador de una de las compañías que yo represento, William Clemenston. Mira eso. Ajá, y entonces esa filosofía me ha ayudado mucho. Déjame que te digo que fue como un clic que hice en mi mente cuando aprendí y entendí esta filosofía. Y me ha sido muy útil porque muchas veces uno cuando pasa situaciones duras en la vida, pues uno tiende a ser el papel de víctima y entonces a tomarse uno mismo pena y lástima. Y mantenerse en esa posición no es buena, no ayuda para nada. Al contrario, eso es como tirarse tierra en la cabeza. O sea, es un muerto. Dios mío. Te voy a hacer esto. Una pregunta que, ¿qué le aconsejarías tú a una persona que está, tú se habías llevado dos años, tres años en su negocio y ya tiene que llevarlo al próximo nivel? Porque tú lo sabes que uno pasa por diferentes niveles. Tú estás hablando de que comenzaste en los 1900 y algo. Y cómo, mira, alguien que creyó en ti, invirtió en ti y mira dónde estás ahora, ¿verdad? Creciendo con la gente. Así que, ¿cuál sería el consejo sabio que tú dices? Bueno, un consejo que le puedo dar a todo el mundo es que no cambies nunca tu persona, o sea, quién tú eres. Siempre sé tú. No importa, ¿verdad? Cuántos logros hayas alcanzado, no importa qué tanto éxito logres, o sea, tu esencia como persona. Sé auténtico. Sé auténtico, sé transparente. Nunca quieras sacar ventaja de otros. O sea, más bien, un líder, sabemos nosotros, Mercedes, que el líder está para servir. Sí. O sea, debe ser, el líder es el que más sirve. Es el que más debe dar. Y entonces, eso es algo bien importante. Si tú quieres crecer y quieres llegar a otro nivel en tu negocio o en el aspecto personal también, siempre trata de dar lo mejor de ti. No importa si las personas lo aprecian, si lo valoran, si te lo agradecen, lo toman en cuenta o no. O sea, eres tú. O sea, da siempre lo mejor de ti con las personas que trabajas, con las personas a quienes tú le provees servicio. Sí, con las personas con las que convives. Con las personas con las que convives, gente que está a tu alrededor. Siempre da lo mejor de ti. Trata de que lo que hagas, lo hagas de corazón. No, no hagas por hacerlo superficialmente ni para que la gente me tome en cuenta o para que me aplaudan o para que la gente diga que yo soy. Para que te pongan el spotlight. Exacto. Haz las cosas de corazón. Y eso te va a ayudar a que tú puedas seguir, se te sigan abriendo puertas porque las personas perciben eso. Todo el que te rodea, el que trabaja contigo, eso se siente, eso lo pueden percibir. Y cuando tú haces eso, todo el mundo va a querer seguir trabajando contigo, la gente te va a ofrecer cosas. Yo te digo, Mercedes, yo a veces estoy en lugares o estoy haciendo nada, quizás, ¿verdad?, que tenga que ver relacionado con el trabajo. Y de momento me entra una llamada, una oferta, algo que yo digo, wow, o sea, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me escogieron a mí? ¿Por qué me llamaron a mí? Cosas que sin yo estarla buscando me llegan. Y la gente dice, pensé en ti, me acordé de ti, siempre te he tenido presente, o me gusta esto, o porque tu energía, o porque ya yo he compartido contigo, he visto lo que hace. Entonces, eso hace posible que uno pueda seguir escalando, subiendo escalones y que tu negocio pueda seguir creciendo. O sea, que ser auténtico y mantener una actitud mental positiva. Síguenos, www.tampahispanichamber.com. Únete a nosotros.